Máfre es uno de los valores del IBEX que tenemos en el punto de mira pues se encuentra dando forma una figura de continuación dentro de su tendencia alcista del medio y largo plazo. Concretamente el valor está dando forma a un throwback a los 2,7-2,8 euros, parte alta de la banda lateral en la que se estuvo moviendo a mitad de año. Las fuertes subidas de la sesión de ayer jueves acercan su cotización al nivel clave de los 3 euros máximos anuales. Estaremos muy pendientes de la superación de este nivel de precios lo que nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista ya que el valor se volvería a situar en su vida libre sin resistencia alguna en su camino. En el caso de que consiguiera definirse al alza sería una opción posicionarse en Máfre fijando un stop loss en los 2,72 euros, precios muy cercanos a la media de 200 sesiones.